¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pedraza de la Auténtica 92.5 Radio aquí en San Agustín, Mezquititlán, Hidalgo, México. Un video más para nuestros seguidores de YouTube, también para nuestros seguidores de Facebook. Me acompaña ahora mi compañero Julio El Voxi, que más adelantito estará en cuadro también. Vamos a ver a quién visitamos ahora. Acompáñenos, por favorcito. Bueno, pues continuamos con nuestra trayectoria y miren nomás a dónde estamos. Estamos en San Agustín, Mezquititlán, Hidalgo, México. Pero estamos visitando a unos amigos que de veras son auténticos. Son de las personas que siempre, siempre escuchan la radio, como todos ustedes. Y ustedes que nos escuchan en la radio también. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a visitar la herrería Ortega, aquí en San Agustín, Mezquititlán. Estamos a orilla de carretera de la México-Tampico. ¿Verdad? Te estamos viendo por acá, Julio. Puedes enfocar la cámara. Esta es la carretera México-Tampico. ¿Verdad? La entrada o el paso principal aquí en San Agustín, Mezquititlán. Bueno, pues vamos a visitarlos. Vamos a ver, vamos a ver con qué sorpresa, qué sorpresa nos vamos a llevar nosotros. ¿Verdad? Porque algo nos van a obsequiar aquí de la herrería Ortega. Y esto es gracias a la programación de Frente a Frente. Se llama nuestra programación, que es la programación que nos trajo hasta este lugar, donde está la herrería de Roberto Ortega. Con muchísimo cuidado, Julio, porque no te vayas a clavar algo por acá. Te conozco. No es cierto, Julio. Es puro cotorreo. Pero, gracias, vamos a entrar. Vamos a entrar y vamos a conocer aquí a la herrería Ortega, que está con nosotros, Roberto Ortega. Los trabajadores, pues ya nos permitimos entrar hasta aquí, mira. Hasta aquí nos vamos a posicionar, Julio. Y, pues, estamos viendo cómo están pintando. Me imagino que va a ser color madera. Qué chulada de trabajo es lo que hacen aquí en la herrería Ortega. Todavía nos saludamos al patrón, el jefe, ¿verdad? Del dueño de la herrería, pero estamos primero visualizando cómo hacen. Para otro video más en nuestro canal de YouTube, me comprometo, vamos a venir a ver, a seguir, todo el rato, cómo se hace el proceso de la pintada color madera. Vente para acá, Julio. Vamos a visitar aquí al amigo Roberto, que está con nosotros. Pues, miren nomás. Este es, él es uno de los seguidores de la auténtica 92.5. Y es el motivo, porque estamos nosotros aquí en esta tarde. Somos la auténtica 92.5 en San Agustín, Mesquite, Tlán. Bueno, pues, préstame tantito tu micrófono. Julio, vamos a agarrar el micrófono por acá. Y ahora sí te acercas tantito. Vamos a... Hola, hola, Roberto, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Y bien? ¿Y ustedes? Aquí estamos, pues, visitándote. Mira nomás, desde aquí escuchan ustedes la auténtica 92.5, ¿no? Aquí todo el día escuchándolas con ustedes. Bueno, pues... Y el motivo por el que venimos para acá es porque hay una programación que se llama Frente a Frente. Y es Frente a Frente por una causa. Y, pues, ayudar a la gente, seguir fomentando la cultura de ayudar a personas, ¿verdad? Que tal vez tienen diferentes necesidades como nosotros, pero hay personas aquí en San Agustín, ¿verdad? Que también tienen una extrema necesidad. Y por ello hemos venido hasta acá, porque Roberto Ortega participaste en el Frente a Frente. Y resulta que perdieron ustedes, pero ganaron, ganó una familia, ¿no? Es un pollo rostizado que nos vamos a llevar de aquí. Así es, es un pollo aquí asado, de aquí de la comadre. Este, ahorita ya lo están preparando para que se lo lleven. Y, este, fue un gusto participar. Es un gusto estar participando y, más que nada, invitar a la gente a que participe. Eso, eso. A ver, Julio, no te jales mucho porque ya es nuestro, nuestro... Ok, nos vamos a juntar tantito por acá con Roberto Ortega. Y, pues, es así como... Nosotros vamos a continuar con el video. Ahorita vamos a cortar este video, pero viene otro enseguida, otro video, donde vamos a estar viendo cómo, cómo nos vamos a llevar nosotros el pollo hasta la familia, donde va a ir a, donde se lo van a comer, ¿verdad? Literal. Es, eh, pollos, ¿qué? Asados, ¿qué dices? La comadre Mimi. Ah, la comadre. Vamos a conocer a la famosísima comadre Mimi, ¿verdad? Que también, como, como escucha la radio. Bueno, pues, córtale, Julio, pero regresamos. Bueno, pues, continuamos, ¿verdad? Ya vemos, viene llegando la comadre, ella es la comadre Mimi, Mimi, la famosísima Mimi, viene sonriente porque trae un pollo, ya trae un pollo. A ver, vamos a ver, venga para acá, señora, venga para acá. El motivo, el motivo de nuestra visita es porque la señora Mimi, que es la comadre de Roberto, bueno, así la conocen aquí, la comadre Mimi, y, este, nos trae un pollo, porque, como dijimos hace ratito en el frente a frente, ahí, ahí anda por ahí, este, el flyer que anda circulando ahorita en las redes sociales que dicen, ¿cuándo va a ser el enfrentamiento con Caro? Ya se hizo el enfrentamiento donde perdió, ¿verdad? Roberto, pero ganó una familia que se va a comer un pollito. ¿Verdad? También se va a llevar una despensa, la despensa está en la cabina, la vamos a pasar a traer. Y, pues, Roberto, me da muchísimo gusto estar aquí en tu, en tu herrería, y, pues, acompañados ahora ya de la señora Mimi, que nos trae el pollo. Pues, ojalá se unan más personas participando por causa, ¿no? Pues, no, pues, sí, está muy bien, este, aquí está el pollo, mira. A ver, el pollo. Lo prometido es deuda. El pollito que se van a comer es un pollito asado. No, ya huele, la verdad, Julio, tú que estás allá atrás de la cámara, huele riquísimo aquí. Ya empieza a sentirse el olorcito aquí. Pues, nos vamos a retirar nosotros porque tenemos que entregar el pollito caliente. Pero, señora, para nosotros es un placer que también usted se una a darnos este pollito. Gracias. No, gracias a ustedes, ahora sí. No, lo esperaba, ¿eh? No, se lo esperaba, dice, no, se lo esperaba. Para la auténtica 92.5 Radio de San Agustín, Benzquinditlán, para todos ustedes. Y, pues, para nosotros es un placer. ¿A dónde podemos, ya que estamos aquí, a dónde promocionamos el pollo? ¿Pollos asados? Pollos asados. ¿Asados? ¿Qué nombre tiene? ¿Mimi? Sí, orilla de carretera. Ah, frente al balneario, cuando gusten. Cuando visiten, cuando visiten Mezquinditlán, verá, estamos aquí en Hidalgo, en México. Cuando visiten, estamos en la carretera México-Tampico, aquí en San Agustín, Mezquinditlán, frente al balneario. Ahí podrán encontrar pollos, mimí, lo pueden encontrar, pollos asados. Así, y de paso, pues, visitan al famosísimo Roberto, que está aquí al ladito. Bueno, pues, gracias. Donde organizamos los bailes, tíne. Donde organizamos los bailes. Aquí es donde se ponen buenos los bailes. Bueno, pues, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Le pausamos tantito. Bueno, pues, seguimos nosotros aquí en la herrería Ortega, ¿verdad? Aquí estamos. Quisiéramos quedarnos escuchando la música de La Auténtica, que por ahí está sonando. Pero tenemos que llevar el pollito a una familia, más aparte de una despensa que vamos a pasar a traer ahí en la cabina de la 92.5. Pues, nos encontramos con Doña Caro, que es, pues, la mamá de Caro, ahora sí, del Barbie, de ahí de la tienda Sátano de Barbie. Que se enfrentara con Roberto Ortega, la herrería aquí y que, pues, ganara, ¿verdad? Y gracias a ellos es como nosotros podemos entregar un pollito y una bolsita de despensa también para una familia. Estos son enfrentamientos con causa. Señora, gracias por participar también en las programaciones. Estamos encantados, ¿eh? Ojalá y que continúen así como van bien. Sí, vamos bien y viene lo mejor, dice, pues, nos saluda a su hija, a su hija Caro, ¿verdad? Que participó también en el enfrentamiento y usted que siempre participa, siempre tiene sus canciones. Ojalá nos sigan apoyando, gracias. Vamos en los retos. En los retos. Y ahorita ya casi, casi corremos porque vamos a entregar esto allá y nos metemos a la cabina de lleno ya para hacer el enfrentamiento, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, le pasaba el micrófono ahí a Roberto para despedirnos. Hasta la lona de la auténtica vemos atrás. Mira a Julio nomás. La lona de la auténtica aquí en la herrería Ortega. Julio, ¿te acuerdas? Agendas para venir otro día a ver, a seguir. El proceso de la herrería. El proceso de la herrería, de todo lo que ellos hacen. Está Gustavo también. Gustavo es uno de los que también vota mucho. Los muchachos que están trabajando por acá son los que siempre están activos también. Roberto, gracias por permitirnos entrar a tu negocio, a tu taller. Gracias a ustedes por estar aquí y cuente conmigo para que lo que se les ofrezca en el Día del Niño va a ver nuestro pez. ¡Oh, qué bueno! Bueno, pues, qué bueno, esa voz nos agrada, Roberto, como siempre, auténtico. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos, Julio. Este, Julio, nos despedimos allá en la cámara, nos despedimos a Roberto allá. Es bueno que hasta le puse pausa antes, ¿eh? A ver. A ver, ahora sí. Bueno, pues ahí estamos, nos despedimos en la cámara. Gracias, adiós. Adiós.